Y bueno, pasamos de tema, seguimos conversando sobre algo que se viene hablando en las últimas semanas en nuestro país y es que el impuesto al valor agregado entra a regir a partir de julio. Este, mejor conocido como el IVA, tiene tanto beneficios como puntos negativos que hay que seguir aclarando, esclareciendo. Para esto, tenemos al señor viceministro de Ingresos, el señor Nogi Acosta Jaén, que ya hemos tenido en nuestro programa anteriormente, le damos la más cálida bienvenida y le recordamos a usted en casa que si usted tiene alguna duda, alguna interrogante, que sigue estando en pie, que no se esclarece de este tema, recuerde usar nuestras redes sociales para este fin. Usted puede enviar cualquier duda a través de Facebook o a través de Twitter. Así que, buenos días al señor Nogi Acosta Jaén y muchísimas gracias a ustedes en casa por seguir viendo esta semana en el 15. Buenos días, don Nogi, gracias por estar con nosotros en esta semana en el 15. Creo que hay muchas dudas sobre el IVA, así que usted ya debe estar súper entrenado, ¿verdad? Bueno, más o menos, creo que todos estamos aprendiendo y son dudas razonables que se vayan presentando, sobre todo porque tenemos un atraso muy grande en la implementación del impuesto al valor agregado. Los países iniciaron este proceso por allá por los años 50. Ayer conversaba con unos empresarios, bueno, gente del sector automotriz de México y la implementación en México fue en 1980. O sea, que versus los países latinoamericanos y el mundo en general tenemos un atraso muy grande. Voy a entrar así como en materia rápidamente porque iba a aprovechar una duda que me comentaba un muy buen amigo porque hay medios de comunicación que han llamado a ver como a que la gente no entienda bien todo el proceso de aplicación del IVA. Por ejemplo, si yo realizo compras en el extranjero vía internet, ¿eso va a pagar un 13%? Ya pago un 13%. Hoy cuando pasas por aduanas, se cobra el 13% como parte inherente a la importación. Así que el hecho de que la compres hoy o la compres después del 1 de julio va a pagar el mismo impuesto. ¿Sea internet o sea una compra en el extranjero con mi tarjeta de crédito? Es que ocurren dos cosas. Ocurren dos cosas. Si vos usas tu tarjeta de crédito para comprar un bien que pasa por aduanas, en ese momento va a pagar el IVA, entonces no va a tener que pagar el IVA en la tarjeta de crédito. Lo que estamos tratando de hacer es aquellos servicios transfronterizos que se prestan y se consumen en el país. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo y el consumo que se dé en el medio nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, una plataforma tecnológica transfiere un servicio al país y entonces para poder cobrar el IVA que está siendo consumido, ese servicio en el país, lo que vamos a hacer son dos cosas. O logramos un acuerdo con la empresa que es la proveedora del servicio y lo que haríamos es que esa empresa retenga el impuesto al valor agregado y nos lo deposite a nosotros o eventualmente hacemos un acuerdo con los emisores de tarjetas locales y ese emisor, cuando se cargue un servicio de este tipo, de una lista que le vamos a dar nosotros, va a cobrar el 13%. Ahí se presenta una particularidad y tal vez es la duda que la gente tiene y es cuando sale del país y consume ese servicio. En ese momento, cuando haga ese consumo en el exterior, va a tener que hacer una solicitud de devolución para el ministerio. Aclaro la gente, porque yo he visto que esto ha confundido mucha gente. Estás hablando siempre de servicios de internet, como si la gente usa Netflix o cosas de esas. Exactamente. Pero yo he visto que sobre ese tipo de reforma lo que mucha gente está diciendo es que ahora que cuando viajen al extranjero y se compran camisas en Miami, aunque paguen el impuesto en Miami, también la tarjeta le va a cobrar el impuesto en Costa Rica. Yo sé que no, pero lo que anda circulando es que sí. Claro, claro. Y creo que la dificultad de eso es el comercio electrónico como se ha ido desarrollando. La gente no está entendiendo que cuando su paquete pasa por aduanas, se le cobra el impuesto de ventas hoy y a partir del 1 de julio se va a cobrar el impuesto al valor agrado. Uno sustituye al otro. Entonces, para los efectos de esa persona, ni va a tener un incremento en el costo de ese bien que se trae al país y tampoco va a tener un efecto sobre el cargo en la tarjeta de crédito, porque precisamente lo que vamos a hacer es que al emisor de la tarjeta le vamos a dar una lista. Entonces, en esa lista obviamente va a estar Netflix, va a estar Spotify y algunos otros servicios que se prestan a través de la plataforma. Mi consulta va más orientada, tal vez usted nos puede describir cuál ha sido el proceso de comunicación, digamos, desde el Ministerio, de todo lo que representa el IVA para una población costarricense que, como ya todas y todos sabemos, no es secreto, tenemos una educación financiera bastante deficitaria. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para acercarse al común denominador de las personas que tienen miedo, me parece? Nosotros hicimos dos cosas. Entonces, tal vez el reglamento de impuesto al valor agregado es uno de los reglamentos que más se ha conversado con quienes están siendo afectados. Se fue publicado tres veces, una de manera informal, para decirlo de alguna forma, en donde pusimos en conocimiento de quienes iban a estar afectados el texto del reglamento. Recibimos observaciones, lo publicamos una vez reformado, ya digamos, en la obligación que tiene el Ministerio de Hacienda y cualquier otro ministerio de cuando va a hacer un reglamento, ponga en conocimiento de la población ese reglamento y recibimos observaciones. Y lo volvimos a publicar una vez más. Tal vez por eso es que este, digamos, esta comunicación fue más con quienes estaban siendo afectados que con el público en general. Y ahora, a partir de este momento, estamos implementando charlas en todas las administraciones tributarias, estamos haciendo spots para que la gente pueda revisarlos y estamos aquí, precisamente para que la gente nos pueda preguntar y hablar con nosotros. Yo sí siento que lo escogió tarde. A mí, digamos, con lo del reglamento, primero, claro, a mí me parece que esta es una reforma bien importante, y como decía Nogi, nos cogió tarde como país para pasarnos a un esquema de valor agregado, que es lo que todo el mundo usa. Pero sí es un esquema más complejo. Y pongo un ejemplo personal. Yo la semana pasada, a principios de semana, hablo con unos contadores para que me aclararan unas cosas, y lo que me dicen es, no, todavía no se ha publicado la versión final del reglamento. Digo, yo soy economista, los contadores eran contadores, y cuando el contador te dice, a 15 días de que empiece a regir el impuesto, no está el reglamento, ese es como el caldo de cultivo para que cualquiera que quiera asustar a la gente lo logre. Sí, genera mucha inseguridad jurídica. Sabíamos que esta era una transición compleja, porque el cálculo del valor agregado es más complicado que el pago al final. Y yo ahí siento que nos agarró tarde, como que nos quedamos muy contentos de haber hecho la reforma y no cuidamos la comunicación. Bueno, coincido con don Leo, ¿cuáles son los cinco, tal vez, servicios o casos en los que nos vamos a encontrar, porque todos los servicios nos van a pagar, digamos, este nuevo importe de ese 13%? ¿Cuáles son, tal vez, los cinco casos que ustedes creen, de acuerdo al estudio que han venido haciendo, que la ciudadanía le va a llamar más la atención? Le pongo, por ejemplo, dos casos que a mí me ha llamado mucho la atención. Uno es, por ejemplo, los gimnasios, que van a pagar. El otro caso que me ha llamado la atención, por ejemplo, la ciudadanía costarricense, una gran cantidad de personas tiene casas en alquiler. Sea el arrendador o sea quien, en este caso, es el dueño de esa casa. Entonces, si cuesta más de 600 mil colones, entiendo que paga un 13% también. ¿Cuáles son algunos de los otros casos? Es interesante. Porque, por ejemplo, la ganasta básica es como pegar un brinco, ¿verdad? Pues, hay que aclarar dos cosas fundamentales. La primera es cómo funciona en el tema del alquiler. Efectivamente, la ley estableció un tramo exento, o sea, definió que todos aquellos alquileres que fueran de menos de 1.5 salarios base, y son habitacionales, ¿verdad? Estarían exentos de pagar IVA. En ese caso, si yo soy el inquilino, ¿quién me arrenda? No me va a poder cobrar IVA si el monto es menor. Si el monto está por encima de 669 mil 300 colones al día de hoy, y eso va a estar evolucionando. Cada año tenemos un salario base diferente que va a estar calculado en el Poder Judicial. Si yo soy el inquilino, no me toca pagar. No me toca pagar. Si soy el dueño del apartamento, del arrendador. No, no tienes que cobrar. Pero sí tienes que soportar los IVAs en los servicios que vos contrates. Y ahí es el tema que es más importante. Yo creo que la aplicación para los efectos del dueño, del empresario o del productor es el que tiene un poquito más de dificultad. Y tal vez por eso duramos más en el proceso de la implementación o de terminar el reglamento. Porque había que aclararle a todos los que lo iban a tener que aplicar cómo iba a funcionar. El segundo tema que es interesante de señalar, y son como tres temas generales, alquileres por un lado, servicios. La gente habla, por ejemplo, de cómo me va a afectar con los bienes. Bueno, en el restaurante ya pagas el 13%, no te va a afectar. En la reparación del vehículo no te va a afectar. Aquí el problema que hay es, quienes tienen, por ejemplo, esta persona que alquila, que es el dueño de la propiedad y lo alquila, él va a tener que contratar servicios, va a tener que contratar su contador, por ejemplo. Y ese contador le va a tener que pagar el 13%, pero no va a tener forma de trasladárselo al inquilino. Y ahí sí empezamos a tener una dificultad, ¿verdad? Entonces, esa es tal vez una de las dudas. Por ejemplo, ayer me preguntaban, bueno, yo hago fletes de vehículos, y en este caso el transporte de estudiantes, los taxis, los autobuses, es otro tema. Pero esta persona que hacía fletes me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Y yo le decía, para ustedes mejor, porque hoy usted compra repuestos y paga el 13%, pero no tenía que meterlo en la tarifa. Hoy lo va a poder trasladar y va a ser más transparente para él. Y tal vez el tercer tema es que la gente, desde el punto de vista práctico, tiene mucho miedo de cuánto me va a impactar a mí. Ayer o antier salió un estudio de la Universidad Nacional que señalaba que el impacto sobre los diferentes grupos poblacionales iba a ser en promedio de 5.500 colones adicionales. Y este es un tema interesante, porque lo que estamos grabando son los servicios, ya todos los bienes, el impuesto de ventas que teníamos estaba muy enfocado en bienes y con algunas exoneraciones. Hoy lo que hicimos fue prácticamente ampliar la base a servicios. Y los servicios no se consumen de eso. Y el otro tema, que sí es complicado. Vamos a ir un momentito a las redes, Don Nogi, para las consultas que pueda tener la gente y seguimos con el tema del impacto. Recuerdo nada más, por ejemplo, en el caso del impacto, la industria ganadera va a tener, no va a poder trasladar ese 13, porque todos los veterinarios que ven en este caso todo su ganado van a tener en este caso que pagar ese 13%, casualmente al veterinario. Ahora Don Nogi nos podrá hablar un poquito más al detalle de eso. Vamos con Nani. Muchas gracias, Marlon. Y sí, surgen efectivamente dudas desde todos los gremios. Y justamente esta semana, en los últimos días, se han posteado, se han publicado muchísimos comentarios en Twitter. Por ejemplo, Michelle Michel comenta, señores de Hacienda, háganse y háganos un favor y posponen el cobro y cumplan con el deber de informar primero, como debe ser, antes de implementar a lo loco y a la brava el IVA. Cristian Cambronero, estoy convencido que el plan fiscal, perdón, era indispensable. También estoy convencido que se ha implementado con una ineptitud escandalosa que nos va a arrastrar a todos con ella, a menos que las autoridades de Hacienda la reconozcan y se imponga el sentido común. Tic-tac, esto es el tiempo pasando justamente para Cristian Cambronero. También Andrés Corrales menciona, cuando trato de entender el tema del IVA, las declaraciones mensuales y el proceso para la devolución de compras en el extranjero, me da ganas de buscar un candado para pagar y cerrar. ¿Quién va a querer emprender así? Por su parte, Eli Feinzig nos comenta, ahora a tres semanas de la entrada en vigencia del paquete de impuestos, que será un nuevo lastre para la actividad económica, pretenden correr y convencernos de que el tema les preocupa, muy poco y demasiado tarde. El tiempo perdido jamás se recupera. Y Michael Soto, por último, nos dice, tecla numeral, hashtag, consejo gratuito, si están inscritos ante Hacienda como obligados tributarios y no está ejerciendo ninguna actividad, corran a darse de baja en ATV. Es muy simple y le evitará multas y la obligación de presentar a partir de julio la declaración del IVA. Muchísimas posiciones, muchos contrapuntos y sobre todo muchísimas dudas deja el tema del IVA. Seguimos con el señor Nogia Costa en esta mañana en el 15. Muy tuanis el trabajo de producción de esta semana en el 15 con todos esos tuits. Vale. Ahorita lo que estábamos mencionando, como los diferentes impactos que la gente tal vez tiene como mal resonando. Bueno, sabemos que se va a agravar con 4% lo que es la salud privada, 2% lo que son los medicamentos, la educación privada que lo estábamos mencionando ahorita, que es un tema bastante polémico. Como lo mencionó don Marlon, todavía hay como dudas con respecto a las personas que dicen, bueno, el tema de los gimnasios o los clubes artísticos o deportivos, digamos de los chicos que están en la escuela, el club de ballet o el club de piano, etcétera, ¿verdad? Y hay uno en particular que yo quisiera mencionar, que es el impacto que vamos a tener nosotros dentro de las universidades, porque es innegable que podamos decir que no nos va a impactar, que son todos los bienes y servicios que vayamos a adquirir desde universidades públicas, fundaciones, instituciones estatales como el CONAR y el SINAES. Entonces, bueno, eso a la larga también es una discusión que nosotros dentro de la U vamos a dar, obviamente, ¿verdad? Pero también no estamos exentos, por decir así, como en algún momento se dijo, la autonomía nos protege de alguna forma en especial. Voy al menú. Yo no quisiera entrar en el tema de la autonomía, porque yo tengo una posición muy personal en relación con eso. Lo que yo sí creo es que cuando el sector público y ahora todos los ministerios y todas las instituciones públicas van a pagar impuesto al valor agregado, lo que estamos haciendo es más transparente el gasto tributario. La exoneración tiene una implicación y es que yo dejo de percibir algo y eso implica que tengo que calcular cuánto deje de recibir por darle un beneficio a alguien. Y eso va a ser muy importante por dos razones. La primera es porque tenemos que internalizar cuánto como sociedad estamos dejando de percibir y transfiriéndole a otras instituciones. El segundo tema que es importante de cobrarle IVA al sector público es que permite que el proveedor del sector público aplique hacia atrás esa exoneración. Y entonces se me borra esa huella importante que tenemos que ver. Y entonces en algún momento alguien que está construyendo para la Universidad de Costa Rica podría estar comprando materiales y exonerándolos y usando esos materiales para hacer otra construcción. Y yo necesito identificar qué corresponde a qué. Entonces, ese es el tema que es importante de ver. En relación con el tema de salud, que es uno de los que la gente está más preocupada, la ley establece que se va a cobrar un 4% de impuesto al valor agregado en el tema de los servicios de salud. Pero ese 4% se le va a devolver a las personas en el momento en el cual paguen con tarjeta. Ya tenemos el sistema, ya logramos trabajar con la gente de los emisores de tarjetas locales y entonces lo que va a ocurrir es que no se le va a debitar el impuesto al valor agregado a la hora de pagar, pero el médico sí va a tener que emitir una factura electrónica incorporando ese 4%. Entonces, desde el punto de vista práctico vamos a entrar con salud cero, con un 4% aparente que quien lo va a tener que identificar es el médico. Y no, es que ni siquiera lo asume. El problema del médico es que no lo va a poder, no lo va a poder, lo va a tener que reportar. Pero si paga el contado. Si paga el contado sí lo vas a tener que asumir. Si es para incentivar el uso de mecanismos electrónicos. Yo creo que eso es parte de lo que a veces como sociedad nos cuesta entender lo importante de pasarnos a mecanismos digitales y electrónicos de control para evitar el montón de evasiones que hemos tenido como país. A mí a veces sí me sorprende alguna gente que se enoja con estos cambios, que es la misma gente que decía lo que hay que hacer es eliminar la evasión. Y yo digo, bueno, es que el paso al IVA es un paso fundamental para eliminar la evasión. Entonces, si usted me dice, yo estoy contra la evasión y estoy contra el IVA, yo lo que pienso es, usted lo que está haciendo contra pagar. Sí, y efectivamente ese es un tema interesante. Ahora que mencionabas lo de los veterinarios, nosotros tenemos actividades que pueden prestarse para producir en canasta básica para el sector agropecuario o para, digamos, ya la parte meramente normal de consumo. En el caso particular de los productores de canasta básica van a tener un 1% en toda la cadena. Entonces, si va a ser uso de los servicios del veterinario, el veterinario va a tener que cobrar un 1%. Y eso lo vamos a hacer en una forma similar a la que hemos hecho con los exportadores. Y es que vamos a tener una lista de productores para canasta básica, vamos a tener una lista de productores del MAC y eso va a hacer que vamos a consumir la información que ya el MAC tiene. Entonces, poner en orden muchas cosas. Por supuesto. Entonces, ese veterinario que no le daba factura a esta persona y que sí tenía un poco de sentido de cómo no íbamos a encarecer el producto final en el tema de canasta básica, pero también atiende los perros y las mascotas. Y a ese sí le va a tener que cobrar un 13%. Y eso va a ser importante porque vamos a poder decirle a quien tiene mascotas y a quien tiene la capacidad de poderlo pagar que soporte el 13% del IVA, pero a los pequeños productores agropecuarios y a los que están de canasta básica, le vamos a decir, usted va a tener una tarifa diferenciada. Una cosa que me preocupa es que, aunque esta es una reforma que me parece positiva, sí es un poco más compleja que el esquema anterior. Complejísima, complejísima. Y con los muy pequeños productores, con mucha gente que ofrecía servicios a tiempo parcial, que daba clases de piano a varios alumnos, o de pronto esa era gente que simplemente te cobraba en efectivo y uno le paga los 10 mil pesos por la clase. Y ahora tiene que pasar por todo un proceso de inscribirse, tener factura electrónica, contratar un contador, porque sin contador hacer estas cosas es difícil. Mi preocupación es que mucha de esa gente va a preferir o dejar de hacer la actividad o seguir informal porque meterse en el sistema. Digamos que esto podría empujar a alguna gente a la informalidad. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas. La primera, este país es terriblemente informal. O sea, un 50% del empleo en el país es informal. Y eso tiene consecuencias. Más bien el IVA va a tratar de formalizar a esa gente, porque muchas empresas hoy hacen uso de servicios de manera informal, pero como no van a tener factura, no van a tener la posibilidad de deducirlo. Tema importante. El segundo tema es que la factura electrónica ya está. Esa persona va a tener que pagar, tiene que ordenarse, y eso hace que la gente, yo coincido con Don Leo, que se sale al sistema. Pero entonces no va a tener demanda. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que queremos? ¿Una sociedad más formal o una sociedad más informal? Y en ese sentido, coincido, si nosotros lo hacemos difícil, le complicamos a la gente el proceso de liquidación del impuesto al valor agregado, vamos a tener consecuencias. Pero ya estamos trabajando en un formulario en que la gente, número uno, hoy es muy fácil inscribirse como contribuyente. Realmente fácil. Antes había que ir a una administración tributaria, entregar una administración. Hoy lo hace usted por internet. Hoy usted entra a la página del Ministerio de Hacienda y se inscribe. Y de la misma manera se inscribe. Usted llega, entra y se da de baja. ¿Y el comentario qué hacía? Yo nada más te voy a hacer un comentario. Es menos fácil de lo que ustedes creen. Ustedes están acostumbrados a manejar esos sistemas. Cuando un usuario que nunca ha hecho eso, trata de usar el sitio web de Hacienda, no es tan amistoso. Yo creo que ustedes ahí debieran buscar a gente acostumbrada a hacer sitios amistosos para mejorar el de Hacienda. Yo sé que es mejor que el de hace cinco años y hace diez años. Pero para gente que no está acostumbrada, usar esos servicios, créeme que todavía no es tan amistoso. Y si pensemos tal vez en un adulto mayor que tenga que hacer alguno de esos trámites, se le va a complicar. Chicos, ya me sacó el látigo de la producción. Tenemos que cerrar. Creo que es muy valioso y le agradezco mucho a uno que venga a ayudarnos a entender todos esos procesos, que no dejan de ser complejos. Nada más para que quede un mensaje claro hacia la ciudadanía, porque lo tocamos ahora mientras nadie estaba conversando sobre las redes sociales. La educación privada no estaría, en este caso, traspasada por el IVA. Sí. Hay un tema ahí que es importante. En la discusión del proyecto de ley quedaron dos... Es que te iba a explicar eso. La educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria no paga. Ok. Pero en el caso de la educación privada quedó en dos lados, quedó al cero y al 2%. Entonces, hemos interpretado que aquella que es no técnica o no formal, por ejemplo, lo que hablabas, las clases de ballet, las clases de música, van a pagar dos y los únicos que van a pagar tres son las escuelas deportivas. Vale, me quedo con eso. Porque ya no podían entrar. Me quedo con eso.